Franco Horkieras anunció el cartel de Lollapalooza 2025 y queremos saber cuál es tu artista Lollapalooza favorito. ¿Cancamusa o Dante Spinetta? ¡Cancamusa todo el rato! ¿Cancamusa o Yo Vasconcelo? ¡Oh, Yo Vasconcelo! ¿Yo Vasconcelo o Lucibel? Yo Vasconcelo. ¿Yo Vasconcelo o Mon Laferte? Mon Laferte. ¿Mon Laferte o Los Tres? Los Tres, siempre. Ya, ¿Los Tres o Fuster the People? No, qué difícil es esa. Ambos. ¿Ambos? ¿Ya pero siete de uno? Los Tres. Ya, los Tres. Un amor violento por los Tres. ¿Los Tres o Alanis Morissette? No, es que no se pueden comparar. ¿Qué es este cuestionario? Alanis Morissette, para ir pasando de tata. Alanis Morissette o Justin Timberlake. Alanis Morissette. Alanis Morissette o Olivia Rodrigo. Alanis Morissette. Aquí en Transcorquera, tu artista Lola Palousa es Alanis Morissette. ¿La vas a ir a ver? Me encantó, me encantó el quiz. Y por supuesto que la voy a ir a ver, no solo a ella, sino que a todos los que mencionaste, porque todos me gustan. Ahí está mi corazón. Así que ahí vamos a estar en Lola Palousa 2025. Vamos a estar compartiendo la información a través de la 94.1 y también a través de rockandpop.cl, así que todo, todo lo de Lola Palousa, aquí, en tu Rock and Pop.